Hoy chicos os voy a responder una pregunta que me hacéis muchísimo y es que con iOS 13 hay, bueno, muchas veces que se os drena muy rápido la batería, que baja muchísimo y hoy voy a daros mi opinión ya que he tenido un iPhone 7, un iPhone 6 con iOS 12 y así y la verdad que me duraba muy poquito la batería y he tenido que optimizar lo máximo posible así que os voy a intentar dar algunos consejos para mejorar esta optimización, así que vamos con ello ya Antes de nada hay que saber algo muy muy vital y muy importante que es si nos vamos a los ajustes, nos vamos a batería, vamos a ir a ver las aplicaciones que más nos están consumiendo lógicamente a partir de aquí nos podemos hacer una idea, aunque esto es súper básico y lógicamente lo voy a pasar por alto ya que entre esto y que tenemos que tener el sistema operativo actualizado, lógicamente después de que pasen unas semanas para verificar que no tienen bugs y que no tienen problemas relacionados con la batería, pero aún así, ahora sí, vamos a empezar con el primer consejo y es que como siempre siempre digo, una de las cosas que más consumen, podríamos decir que el 50% de nuestra batería se va en esto y es la pantalla, ¿vale? Estamos hablando del brillo de la pantalla que puede, ya os digo, componer el 50% del gasto de batería en este caso chicos, si somos muy despistados, acordaos siempre de poner el brillo automático y si somos bastante constantes con esto y sabemos y tenemos en cuenta el brillo, pues quitamos el brillo automático y vamos a reducirlo al mínimo también es muy importante que si queréis aumentar un poquito más la duración de la batería lo que podemos hacer es desactivar el levantar para activar o activar la pantalla cuando se levante bueno, ya lo estaréis viendo aquí, es algo muy muy básico, pero si queremos ahí aumentar un poquito la batería también nos va a ayudar otra cosa que es súper básica es si nos vamos a los ajustes, nos vamos a batería y en salud de la batería podemos encontrar aquí optimización de la carga de la batería esto es muy importante sobre todo si cargamos de noche el dispositivo que no es malo como tal si tenemos activada esta opción, vale chicos, como siempre las cargas deben estar entre el 20 y el 80% pero si tenemos optimización de carga activada es lógicamente no es malo que lo carguemos de noche, así que chicos, muy importante esta opción poco a poco irá mejorando, poco a poco irá optimizándose aprendiendo de toda la carga de los usuarios y esto es bueno para nosotros otra constante que no paro de repetir vídeo tras vídeo es la localización os puede parecer una tontería, no estamos llegando a los extremos de que os diga que tenéis que desactivar totalmente la localización simplemente vamos a optimizarla un poco simplemente nos vamos a ir a los ajustes, nos vamos a ir a privacidad nos vamos a localización y aquí vamos a irnos lógicamente aplicación por aplicación y detectando sobre todo los triángulos en gris, vale? esto significa que estas aplicaciones han usado la localización en las últimas 24 horas como veis yo tengo las justas y necesarias, todos los mapas lógicamente para poder guiarme y nada más, vale? esto es muy importante chicos además en servicios del sistema aquí vamos a desactivar todas aquellas opciones que no son necesarias al 100% ya que si no estaréis drenando la batería de vuestro dispositivo buscar mi iPhone sí, pero hay cosas como la calibración de la brújula no la necesitamos chicos, calibración del desplazamiento la conexión de red wifi lógicamente sí identificación de comerciantes fuera, SOS sí la necesitamos personalización del sistema lo podríamos quitar zona araria o lugares importantes chicos también podríamos desactivarlo ya que está constantemente traqueando nuestra localización como veis ahí me ha detectado donde he estado este mes de febrero la verdad que acierta con mucha mucha precisión así que lo vamos a quitar lugares importantes y luego también análisis del iPhone, navegación y tráfico como veis ya lo tengo totalmente desactivado ya que no me interesa si nos vamos para atrás y nos vamos a privacidad aquí abajo del todo pone análisis y mejoras yo lo tengo desactivado ya que de vez en cuando va a utilizar estos análisis para enviarlos y por tanto consumir un poquito de batería aún así yo los tengo desactivados todos como veis y también en publicidad, en limitar seguimiento lo tengo también desactivado no me interesa la publicidad personalizada porque al fin y al cabo está pues analizando todo lo que nosotros hacemos por tanto consumiendo batería y bueno eso es lo que queremos evitar lo desactivamos y ya estaría otra cosa que probablemente bueno no uséis prácticamente nada y que lo tengáis activado que son los widgets en la página principal si deslizamos hacia la derecha nos vamos a encontrar aquí con todos los widgets os recomiendo desactivarlos ya que están permanentemente actualizándose y por tanto están presentes en la pantalla están consumiendo batería lo que vamos a hacer es simplemente vamos a darle a editar y los quitamos todos en este caso yo tengo como necesario el de atajos ya que me sirve para quitar el wifi poner el wifi de una forma muy rápida entonces bueno yo lo tengo vosotros podéis quitarlo si no usáis ninguno y enlajándolo con las actualizaciones en segundo plano también yo las tengo muy limitadas solo las tengo en wifi y además muchas de ellas ni siquiera las tengo habilitadas en wifi son aplicaciones que en segundo plano se van a ir actualizando el contenido aunque ni siquiera estemos abriéndolas aunque ni siquiera estemos consultándolas así que chicos muy importante limitar las aplicaciones en segundo plano no nos sirve de nada a no ser que la necesitemos así que fuera aplicaciones en segundo plano si utilizas mail algo muy importante que debes saber es que la aplicación de mail de iphone lo que hace es constantemente está viendo si hay correos nuevos ¿vale? esto significa que en los ajustes en mail tenemos activada la opción de push lo que vamos a hacer es vamos a quitar la opción de push de obtener y lo que vamos a hacer es poner que se actualice cada 15 minutos es algo bastante prudente y así nos enteraremos de los mails que nos llegan prácticamente al momento y no estar actualizándose cada minuto ahí de forma constante y por tanto consumiendo batería algo muy recomendable otra cosa muy importante sobre todo para aquellos que tengáis un iphone 10 en adelante con pantalla o led es tener el modo oscuro activado porque esto nos va a ahorrar muchísima batería ya que cuando tenemos una pantalla o led los píxeles de color negro no tienen color es decir están apagados y por tanto vamos a consumir bastante batería además está relacionado con la pantalla que ya os dije que es una de las cosas que más batería consumen así que modo oscuro siempre y bueno si no queréis tener siempre el modo oscuro pues la mayor parte del día sería lo recomendable y probablemente hayas activado todas estas opciones y algunos de vosotros desgraciadamente seguiréis teniendo problemas de batería esto significa que ya no está relacionada con el software la duración de vuestra batería sino que es totalmente física vuestra batería está muy degradada y necesita un cambio así que bueno si vuestro dispositivo no tiene un problema de fábrica en la batería vais a tener que pasar por caja vais a tener que ir a una Apple Store que es lo más recomendable no vayáis a uno de terceros a que os cambie la batería por 20 euros porque esa batería va a ser falsa va a ser compatible pero realmente va a funcionar muy mal y dentro de unos meses la vais a tener que volver a cambiar así que siempre recomiendo proveedor oficial de Apple una Apple Store o un sitio donde lógicamente esté verificado por Apple así que chicos os voy a decir los precios porque la verdad que aquí en España hasta el 8 Plus cambiar la batería nos cuesta 55 euros y del iPhone X en adelante nos cuesta 75 euros os estaré poniendo los precios en pesos colombianos y en pesos mexicanos también creo que es importante lo pondré en pesos mexicanos que creo que la mayoría de vosotros también me veis de allí así que chicos os tengo que decir que este es el último paso yo creo que primero hagáis todos los pasos que os he dicho todos los consejos que a mí realmente me funcionan y luego ya podéis ir a cambiar la batería físicamente que sería la última opción aún así espero que os haya servido espero que os haya sido de utilidad si me he olvidado algún consejo que a vosotros les funciona ponedlo en los comentarios y fijaré el comentario para que a todo el mundo les sirva y al final somos una comunidad compartimos todo lo que me funciona y para eso estamos aquí así que espero que os haya gustado y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo chicos chao chau 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 ¡Gracias!